Todos los átomos no son felices. Hay algunos que están felices. Un átomo es feliz si tiene 8 electrones en la última capa, y si no, no es feliz. Entonces, por ejemplo, al sodio, el sodio tiene un electrón en la última capa. Entonces, lo que hace es perder el electrón y ya es feliz, porque la siguiente capa ya está completa. Cuando este átomo pierde un electrón, si pierde un electrón que acaba con carga positiva o negativa. Si pierde una carga negativa, es menos negativo, más. Queda el ion, nada más. Y si tiene una carga positiva, quiere decir que hay un protón más que el electrón. Por ejemplo, el sodio es 1123. Pues si el sodio es 1123, el nada más tiene 11 protones. Digo... 12 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? Te estoy preguntando así, tío. Me da igual. ¿Cuántos neutrones tiene? Y si fuera neutro, que no lo es, que no lo es, tendría 12 protones, pero no es neutro. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? Si tiene una carga positiva, ¿cuántos tiene? ¿Esto más? Por lo menos, sí. ¿Diez electrones y dice tú que tiene? ¿Qué? 11. ¿Por qué puede tener 11 si es 11? El sodio es 11, tiene 11 protones. 12 neutrones y electrones. Si fuera neutro, tendría 11. Si tiene una carga positiva, quiere decir que hay una carga positiva más que negativa, quiere decir que tiene realmente 10 electrones. Para que resta la carga positiva. Menos la negativa, te dé más 1, que es la carga que tiene. ¿Vale? Los electrones, para ser felices, no pueden ir andando con los protones. Los protones nunca saben. Pueden o ganar electrones, si llegan electrones, tiene carga negativa, o da electrones, que el sodio tiene que ganar positiva. Pero los protones no los dan, porque si empiezan a ganar protones... Muy mal. Se monta una guerra nuclear. Repito, el sodio, para que tenga positiva, tiene 11 protones. 12 neutrones, que es 23 menos 11. Y sabiendo que tiene una carga positiva, esto tiene que ser 10. Para que 11 menos 10 de 1, que es la carga que tiene. Y hay otros, que es por ejemplo, el cloro, que siempre que tú lo ves por la calle, tiene una carga negativa. Siempre. Tiene 7 electrones a la ultima, coge uno, y el tiene oso y la hace caquita. Entonces este tiene 17 protones, 18 neutrones. ¿Cuántos electrones tiene que tener para que tenga carga negativa? Una carga negativa. 18. Es menos 18. ¿Por qué? Porque 17 menos 18 es menos 1. Entonces voy a hacer esto primero, el fósforo. A los que tienen carga negativa se le llaman anión. Y a los que tienen carga positiva se le llaman cationes. Entonces, esto sería un anión Y se le pone un 1 al final Anión fosfuro Y este que tiene carga positiva sería un cation Y se le pone un 1 único, un plico Entonces ya lo aprenderé más adelante No, pero no me interesa Lo que me interesa es el número de protones, neutrones y electrones El número de protones del fosfuro, ¿cuál es? De neutrones Nada, que no habla, tío Y de electrones Pero tiene un menos 3 Sí, tiene menos 3 Entonces, ¿cuántos electrones tiene que tener? 15 18 ¿Para qué? Para que 15 menos 18 soles menos 3 Entonces, para sacar el número de electrones Tiene que ver el número de protones Y sumar leyes negativas Estas leyes positivas Al revés Negativas de sumo Positivas de recto Aquí el cobre tiene 29 protones Neutrones tiene 62 menos 29 34 Y electrones, ¿cuántos tiene que tener? Para que tenga carga positiva de 1 No lo digas, déjalo entiendo Yo sé que tú lo sabes, ¿verdad? Lo he dicho Si tiene carga positiva, le resta Si tiene carga negativa, le suma Al número de protones Vamos a ver Vamos a ver Que las positivas son bolitas negras Y las negativas son bolitas blancas Para que haya una bolita negra más que blanca ¿Cuántas bolitas blancas tiene que haber? 30 No, punto lo 20 era 28 Estos son signos más Y estos son signos menos 29 menos 28, 1 Más 1 Está muy difícil Calcio A ver calcio, ¿cómo es? 40 20, 40 Bueno, pues calcio Siempre tiene dos cargas positivas Es decir, que deja ir los electrones Tiene 20 protones 20 neutrones ¿Y cuántos electrones tiene que tener? Para que de dos Vamos a verlo con ecuaciones 20 20 más X Tiene que ser igual a 2 18 Ya está O sea Bueno, aquí daría menos 18 Si quieres por las 5 20 menos X Tiene que ser 9 protones Menos el de electrones Tiene que ser Y el clonuro 10 y 10 De 35 menos Tiene que tener 17 protones 18 neutrones Y el de electrones ¿Cuántos tiene que tener? Para que de menos 1 17 Menos X Tiene que ser menos 1 Esta es la carga Menos 1 2 ¿Cuánto da X? 16 20 Espera 18 ¿Y yo? Ah, sí, sí A ver, para que de menos 1 17 menos 18 Menos 1 ¿Para que de 2? 20 menos 18 2 ¿Para que de menos 3? 15 menos 18 Menos 3 ¿Para que de más 1? 29 menos 28 1 ¿Para que de menos 1? 17 menos 18 Menos 1 20 menos 18 20 menos 18 ¡Ay, comencé! ¡George! ¡ Bueno, os he probado! ¡Gracias a todos!